Tres personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridas luego de ser embestidas por una camioneta que era conducida por una persona que se encontraba bajo los efectos del alcohol. El caso se registró en el semáforo del Colegio José Eugenio Martínez. Las víctimas presentan múltiples heridas y son atendidos a esta hora en una clínica de la ciudad. Por su parte, al conductor del vehículo, Roberto Rocha, su primo Andrés Rocha y otra persona más, la prueba de alcoholemia le resultó positiva. El día de hoy a las 06.05 horas de la mañana tuvimos un siniestro vial, más exactamente en la carrera 31 con calle 18A, semáforo Villa Miriam. Hay un vehículo tipo Mercedes Benzumite, la señal de tránsito del semáforo en rojo y colisiona con una motocicleta, la cual era tripulada por tres personas, una mujer y dos menores de edad. Ellos presentan múltiples fracturas, fueron atendidos en el centro asistencial, el señor se le realizó la prueba de embriaguez clínica y con alcocenso, la cual arrojó positivo. El caso fue dejado a disposición de fiscalía por lesiones culposas agravadas. De igual manera se invita a todos los conductores y ciudadanos de la ciudad de Valledupar para que por favor respetemos las señales de tránsito, especialmente en esta temporada, la actual es una temporada donde tenemos mucha gente disfrutando del turismo de la ciudad de Valledupar y de todos los beneficios que nos ofrece disfrutar en familia. Entonces para que lo hagamos de forma sana y con mucha responsabilidad.